No, 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 ese niño no va a hacer lo que tú quieras No, 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 a ese niño no le impongas tus maneras Pues podría suceder Que te forme un juicio, que te crea culpable Al pasar los años de tus necedades Puedes sugerirle pero no imponerle Puedes enseñarle pero no gritarle No, 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 ese niño no va a hacer lo que desees No, 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 ese niño abrazará lo que prefiera A su gusto y para el deseo Es cierto sus ojos son como los tuyos Pero aunque no creas El mirar es suyo Puedes sentirte o no tenerme Puedes enseñar pero no gritar Y aunque se te parezca Aunque sea tu retrato Tendrá sus propias alas Y no podrás evitarlo Y se lastimará Y se levantará Y aunque parezca cruel un día se marchará Es una de tus ramas Más no tu propiedad No, 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 ese niño no hablará como tú hablas No, 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 ese niño pensará con sus palabras A su voz y a su entender Tendrá sus ideas Y si se equivoca Escuchará el consejo Que a su puerta toca Puedes levantarle Puedes levantarle pero no atenerle Puedes arandearle pero no forzarle Y aunque se te parezca Aunque sea tu retrato Tendrá sus propias alas Y no podrás evitarlo Y se lastimará Y se levantará Y aunque parezca cruel un día se marchará Es una de tus ramas Más no tu propiedad ¡Gracias! Gracias.